No es casual encontrarnos hoy frente al monumento de la bandera que representa nuestra identidad, nuestra patria y nos identifica como una nación libre, una nación soberana. Tenemos además a las cuatro fuerzas federales que están aquí trabajando y como bien dijo el gobernador, bajo un comando que va a ser total y absolutamente operativo. Hemos decidido poner a cargo un funcionario que va a estar aquí acompañando esta tarea para que la operatividad de las fuerzas sea una operatividad con resultados concretos, sin dispersión, al lado de los que les va a tocar conducir los operativos día a día. Bueno, a la Policía Federal Argentina decirles que vuelvo al Ministerio de Seguridad con toda la fuerza, con todo el ánimo para combatir el delito y que cuento con ustedes, cuento con la Policía Federal Argentina.